El doctor Alejandro Lagos manifestó que en estaciones lluviosas hay enfermedades tradicionales en aparecer como zonas hídricas y las diarreicas, así como las enfermedades respiratorias, por lo que se requiere de un buen cuidado y cada una tiene sus causas patológicas. Las enfermedades respiratorias pues deben de tener algún cuidado, algún cuidado porque mucha gente comienza a estornudar, comienza a moquear, comienza a toser y no le pone mucha mente a esto y dice no, esto es cuestión de la lluvia. Hay que tener cuidado con estas enfermedades respiratorias que producen ruidos raros en los pulmones. Estos ruidos pueden ser estertores, crepitaciones o sibilancias. Cada una tiene su causa patológica, es decir, no todas se tratan igual, algunas pueden ser asmas, algunas pueden ser una simple gripe y otras pueden ser algunas neumonías. Hablemos de la diarrea, la diarrea pues prácticamente usted sabe que las fuentes hídricas se contaminan y ahí van las bacterias, ahí se arrastran las bacterias y uno verdad con el aumento de la flora bacteriana en el aparato digestivo pues causa aumento del tránsito intestinal y ahí viene la diarrea. Lagos insta a tener precaución de las enfermedades respiratorias y buscar asistencia médica. Hay que mantener la fuente hídrica limpia, hay que hervir el agua, si estamos en la ciudad pues hay que tomar las medidas necesarias de tener aquellos que guardan su agua en recipientes, hay que mantenerlos tapados porque también como que brotan las moscas, estos agentes voladores que transmiten infección de un lado a otro. Y si se puede hervir el agua pues hay que hervirla o hay que clorarla. Y la otra cosa importante es verdad el lavado de manos, el lavado de manos después de ir a la letrina, después de ir al inodoro, después de hacer algún oficio en tierra o en superficies que están sucias o contaminadas, pues hay que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Y las micosis pues ustedes saben que principalmente en los pies. Noticias 12, Darlene Tellez.